María Olga, saludos, saludos María Olga. Bueno, bueno, con esta cancioncita se terminan las peticiones que nuestra querida amiga nos había hecho. Cariñosamente, de parte del cómodo de los cumbianeros, las hemos tocado con mucho cariño. Y es el pastel, ¿cómo dice? ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Para que sea! ¡Para que sea! ¡Para que sea! Pero antes de todo esto, para partir al pastel, vamos a cantarle el cumpleaños feliz a Catalina Martín. Así que voy a pedirles a todos ustedes que nos acompañan a nuestros lugares. Aquí está todo en la orilla de la panca, que nos enfocamos todos a la orijita de la panca, sentaditos todos, todos sentaditos a la orijita de la panca. A la orijita, muy bien. Y aquí, en esta mesita, vamos a colocar el pastel. Permítame, permítame, solo voy a ver si me tienen los cafés. Ok, quita. La vez, permítame a los muchachos. La verdad, muy bien. Esos cinco, mire, que es delicioso en este paso. Pero, le vamos a asociar. Gracias a nuestra amiga Catalina. ¡Buenos cumpleaños, Catalina! Dice María Olga. ¡Bendecida sea Catalina! hoy, mañana y siempre con tener el gran corazón para el ser humano sin esperar nada a cambio bendiciones a Catarina que sigan viviendo en estos años más son los madores del Cegos del Agua Tiroloco y todos sus amigos y amigas Carlos Salvador gracias mi chistita te quiero mucho gracias ahora todos como dijimos vamos a quedar todos sentaditos en la paja solo quiero ver los cafés quiero ver los cafés si me los tienen listas solo quiero ver el cumpleaños feliz aquí todos sentaditos todos los vamos a ver y todos vamos a quedar en el recuerdo en el recuerdo para Catarina cantándole feliz cumpleaños ok acierte todos ya estamos sentaditos y a la cuenta de tres vamos a cantarles el cumpleaños feliz a Catarina Martínez vamos a ver Dorita ayúdenme a a a partir a partir el parter el parter venga muy muy bien vamos a ver vamos a la cuenta de tres uno dos y rey que a que que a que 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 a que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!